Oh Señor, cuando pienso en la grandeza Que por mi bien creaste Me detengo y pienso que solo tu amor Lo has tomado para formarlo a la perfección Y al pensar en tu preciosa sangre Que en mi cruz derramaste Me detengo y pienso que solo tu amor Fue mucho más inmenso que mi condición Para cargar mi culpa y salgar mi error Es tu gran amor Tan incomparable es tu amor La mayor demostración de tu poder Pero que has hecho y harás en mí Es tu gran amor El medio interminable de tu perdón Y con todo el corazón pronunciaré Que no hay amor Más grande que tu amor Tu amor Has mostrado por los siglos Y nunca envejece Y por la eternidad Perdurará Y nunca mente alguna Lo entenderá Será Dios Será Dios tu sempiterno A la humanidad Es tu gran amor Tan incomparable es tu amor Tan incomparable es tu amor Tan incomparable es tu amor La mayor demostración de tu poder Pero que has hecho y harás en mí Es tu gran amor Es tu gran amor El medio interminable de tu perdón Y con todo el corazón pronunciaré Que no hay amor Más grande que tu amor Si miro al cielo Allí tú estás Si miro al cielo Allí tú estás Allí tú estás Si miro al cielo Por doquiera voy Me envuelve tu amor Es tu gran amor Tan incomparable es tu amor La mayor demostración La mayor demostración de tu poder De lo que has hecho y harás en mí Es tu gran amor El medio interminable de tu perdón Y con todo el corazón Y con todo el corazón pronunciaré Que no hay amor Más grande que tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Gracias por ver el video